La orilla del río Bravo 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 El río Bravo La orilla del río Bravo El río Bravo La orilla del 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 río Bravo Yo fue muy pobre La orilla del río Bravo 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 La orilla Bravo La orilla del río 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 Bravo El río Bravo La orilla del 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 río Bravo En este sí, bueno, este me lo dieron en Hollywood. Este es una... ¿Qué premio es este? Es el Paladín, la estrella Paladín de Hollywood. ¿Y qué otro premio importante para ti? Bueno, tengo varios, tengo uno ahí arriba que me gané en Miami, en un festival internacional, como un evento internacional. Y me lo dieron por ser el grupo que más vende. Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas. Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar. Pero es por lo que te quiero y me siento tan brilloso que me vas a disfrutar. Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y su coqueto mirar. Me siento tan orgulloso, pero a veces tan peligroso, que ya me quiero casar. Contigo, mi negra de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo, cariño de ella, que ya me quiero casar. Contigo, presión, famores, que ya me quiero casar. Contigo, presión, famines, que ya me quiero casar. Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y su coqueto mirar. Me siento tan orgulloso, pero a veces tan peligroso, que ya me quiero casar. Contigo, mi negra de mi alma, que ya me quiero casar. Contigo, presión, famores, que ya me quiero casar. Contigo, mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar. Contigo, cariño, cariño de ella, que ya me quiero casar. Contigo, morena, presión, famines, que ya me quiero casar. Cuando a mí me viene una inspiración, es algo como que me saca afuera de la realidad. Pienso y sueño y estoy formando la letra en mí, en mi cabeza, en mi mente. ¿Así? Sí, luego la repito otra vez. Dos veces la repito. ¿Está bien? Lo doy con la guitarra. No, no, mejor de... Así, exactamente. Ahí está bien. Sí. Bueno, y ya saben las figuritas que lleva en medio, ¿verdad? Claro, no, sí, ya. ¿Dónde dice? Sí, vamos a darle, ahí está bien, ya. La música, yo la proyecto como debe ser. Lo doy su introducción, que es el primer tema musical. Lo doy el primer tema vocal. Luego, un pequeño cambio de tonos, o un pequeño arreglito dentro del segundo tema vocal. La luna vestida de plata mi barrio, ya la noche se está terminando, ya la noche se está terminando. Y al último va el tema final, puede repetirse el tema primario, nunca debe perderse el tema primario, o sea, el primer tema vocal. Entonces, yo tengo que terminar con el tema principal y hacerle su final, para que después entre la coda final. Y a la luna vestida, ya la noche se está terminando, ya la noche se está terminando. La luna vestida, ya la noche se está terminando, ya la noche se está terminando. La luna vestida, ya la noche se está terminando, ya la noche se está terminando. La luna vestida, ya la noche se está terminando. La luna vestida, ya la noche se está terminando. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar y nos dejes de invitar al chupe que vas a formar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar y nos dejes de invitar al chupe que vas a formar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar y nos dejes de invitar al chupe que vas a formar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar y nos dejes de invitar al chupe que vas a formar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar y nos dejes de invitar al chupe que vas a formar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar y nos dejes de invitar al chupe que vas a formar. Adiós mi amor, adiós. Adiós. No pueden tener dinero delante los pobres. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!